de volver a la normalidad, que ganas de salir, de tener eventos, pero igual en lo poquito o mucho que podamos hacer, vestirnos bien, mimarnos con una linda prenda, eso también nos beneficia. Bienvenida Guillemina Balbuena, ¿cómo estás? Hola Ceci, Andre, buen día, ¿cómo van las chicas? Bien, voy a sumar una opción, a mí me encanta estrenar ropa aunque tenga que estar puertas adentro. Muy bien. Yo me baño, me cambio para ir a comer, como si, bueno, no por ahí una salida, pero... Yo me pongo el taco, me maquillo, me perfumo. El sábado te pones de pinta y comes en tu casa. Totalmente, unas lindas velitas, una rica comida y te estrenas algo de Casa Guillemina, qué mejor ocasión para verlo. Me encantó, me encantó. Totalmente, bueno, gracias por esta alternativa que le damos a nuestra querida audiencia. Porque hay que, si uno está en pareja, hay que cuidar esa pareja también. Hay que cuidarla, por supuesto. Y cuidarla no es andar en pantuflas todo el día. Y si estás sola también, porque vos te vestís, te servís una, mirá acá, como decía la oyente, una copita de vino. Sí. Televisor a las anchas para vos, pones hasta los piecitos arriba de la mesa. Totalmente. Y ya que está divina, una videollamada con alguien. Claro. Claro. Todas las opciones. Todas las opciones. Y a ver qué opciones nos trajiste. Hoy en realidad me inspiré en el abrigo, porque uno me arrancó el frío frío. Sí, sí. Entonces me inspiré, sobre todo en estos looks, con abrigo. En la primera propuesta les traje, como siempre nuestra amiga clienta Lore, tiene un pantalón alto, bien clásico, de las pepas, con cintura alta, tiene corte de pinzas, unos botones divinos a la altura de la cintura dorados, que hace a la terminación del pantalón, tiene bolsillos. Y toda aquella mujer que tuvo un pantalón de las pepas y conoce el calce, es único. Todos los pantalones de las pepas calzan increíbles. Ay, qué bueno. Tanto los pantalones de vestir como los jeans. Y lo combinamos para levantar un poco ese negro con una blusa de las pepas, de manga larga, que está inspirada en el Cirque du Soleil. Tiene la estampa, es divina, Circus, se llama el modelo. Y la estampa tiene acróbatas, bailarinas, caballos, tigres. Qué bonita. Parece que quien no la esté mirando, parece cualquier cosa, pero no. Es divina la estampa. Ah, la base es negra y tiene varios colores que resaltan como el fucsia, el mostaza, el blanco. Hermosa. Es manga larga y siempre tiene esos detalles de diseño de las pepas con el botoncito que termina con un corazón verde en el cuello, como en los puños. Y ahora sí viene la parte que yo les contaba del abrigo. Les traje un abrigo para que vean de las pepas, que es todo lo que está bien, el dos en uno. Es el que lo usas de un lado o del otro y te completa cualquier look que quieras. Reversible. Es reversible. Es color, ponele camel de un lado y beige del otro. Ay, me encanta de ese lado. Es largo. Es una lana que más abrigado no le podemos pedir. Por debajo de la rodilla. Tiene un lazo que lo cerrás a la altura que quieras porque es talle único y tiene capucha. Son esos tapados que los usás con un jogging debajo, como con un vestido y va con todo. Súper canchero y abrigado. Lo vas a amar. O sea, si te lo venís a probar a casa guisermina, lo vas a amar porque es una belleza. Y lo, bueno, dije probar porque estoy acostumbrada. Sabemos que por ahora adentro local no se pueden probar, pero bueno, se los alcanzamos ahí, o se los mandamos a su domicilio y se lo prueban calentitas en su casa. Y la otra opción de look que traje es el, está vestido igual, Lore, con ese pantalón y camisa que estuvimos viendo de las pepas, pero el protagonista es el suéter color fucsia. Amé el fucsia, amo el fucsia. Es un suéter que lo tengo en casa guisermina en varios colores, pero este fucsia te levanta lo que quieras levantar. Es abrigado, es grueso, tiene las mangas súper cómodas, tiene el corte justo a la altura de la cintura para que se luzca el pantalón como la blusa que tenés debajo. Lo podemos usar solo o con algo debajo para estos días de frío. Y en el caso de las modelos de las pepas que les traje para la audiencia de tele que lo pueda ver, en color ladrillo, que es tendencia y se usa un montón, en color gris, que también el gris es indiscutido, que en el caso de las pepas lo tienen con un pantalón azul puesto y la verdad que funciona con todos los colores, el gris. O nude, que también es un nude color manteca, que es divino, divino. Súper abrigados. Súper abrigados. Y son esos suéteres que además, llegamos a un lugar, a una casa o bueno, en el caso de un restaurante, cuando podamos hacerlo adentro, que te da calor y te lo atás en la cintura y lo cancherías igual, queda divino igual. Si te molesta, que no tenga dónde apoyarlo, dónde dejarlo, bueno, te lo atás en la cintura con lo que lleves puesto y queda divino. Así que se los traje en los cuatro colores para que lo vean, para que sepan que está estalle único, con lo cual se adapta un montón de cuerpos y mujeres. Y el suéter es la tendencia también de este otoño invierno, para usarlo con calzas, con pantalones, con faldas, arriba de vestidos. Nuestra clienta Lore, amiga, es a todos los vestidos de Natalia Antolín y es un tip que se lo dio Natalia misma, que se use los vestidos todo el año y que se ponga un suéter arriba. Y la verdad que son cortitos. Sí. Y quedan re cancheros. Muy bueno. De hecho, hoy estuve con Lore y tenía uno de los vestidos con uno de estos suéteres divinos. Así que para completar, les traje una opción que me entró ahora a casa Guillermina, que es un conjunto de Clara Barceló, que es las botas y la cartera haciendo juego, que se llama El Último Apague la Luz. Me encantó. ¿Sí? Me encantó. En este diseño, en lo que les puedo contar, es color suela y que los diseñadores de este modelo le han metido tijera con mucho filo, porque han hecho unos calados divinos, tanto en las botas como en la cartera, y unos remaches que los aplastaron bien a propósito para que se note que son tachitas bien aplastaditas, que quedan como recorren el diseño de bote y de cartera, pero le da esa onda hecha artesanal, cuidada, canchera. Y este color, el suela, que para mí va con todo. Lo podés usar más urbano, más de vestir, y esas botitas que son lo más. De hecho, Clara Barceló, la marca, yo no soy muy del TikTok, porque bueno, no sé si no es mi generación, miro, sí, pero no tengo. Y contrataron la marca a unos topísimos del TikTok, y hay un videíto de esta bota que me encantaría si Fer, nuestro director, lo tiene, poder mostrarlo a la audiencia, porque es muy copado. Así que, si Fer lo tiene y lo vemos. A ver. A ver. ...de radio que estaban bailando ese tema que escuchaban de fondo, con estas botas que yo estaba describiendo, muy canchero, muy movido, muy arriba. Sí, y muy compaginado, es una pareja. Es una pareja del TikTok que son muy famosos, pero bueno, yo no los sigo porque no tengo el TikTok. Así que bueno, esas son las opciones que les traje para hoy, para este día fresco. Seguimos cuidándonos un montón, así que les recomiendo que se queden en casa, que entren a www.casaguillermina.com.ar, miran todo lo que tenemos ahí en la página, y lo que quieran consultarlo, sin compromiso, no nos molesta nunca, todo lo contrario, a Nath y a mí nos da placer que nos hagan consultas, porque significan que estamos, que están siendo, que están viendo nuestro local, aunque sea desde un lugar virtual, y nos llaman al teléfono del local o nos mandan mensaje, que es 154-53-4056. Ahí respondemos todo lo que tengan ganas de comprarte. Y siempre la opción, ¿no?, de la gift card, y este es un mensaje específico para Fernando, para Bonnie, porque cumpleaños Lucía y está esperando su regalo. Mirá, de que Bonnie tenés la gift card en que te inserina. Totalmente, y además no tiene que moverse de su casa para pedírmela. Ah, mirá, qué bueno. La tengo a Agustín Medina, que es un genio, y yo le doy nombre de la persona que cumpleaños, y el monto, y me la manda en el momento por WhatsApp, y así yo se la transmito al cliente que quiera regalar. Qué canchero. Genialísimo. No tenés excusa para quedar bien. No hay excusa, André. No hay excusa. Así que el que quiera regalar lo que sea, nos escribe, y nosotros encantadas de hacerles esta gift card. Y también estamos recibiéndolos en Mi3659, si pueden ir a retirar algo o quieren chequear la tela, la calidad, el diseño, personalmente Nati está ahí en el horario comercial de 9 a 13 y de 14 a 18. Así que bueno, sigámosnos cuidándonos un montón. Totalmente. Creo que estamos más cerca de lograr esta libertad y poder disfrutar un poco más y seguir celebrando la vida y agradeciendo a todos los seres queridos que tenemos cerca y amados que tengan salud. Por supuesto. Bueno, y hoy veía, estamos las tres de negro combinadas con distintos tonos. Sí. Yo estoy con negro y ocre. Correcto. André, negro y plateado. Negro y plata. Y Guille, negro con rojo. Además, te voy a contar algo Ceci, estas medias, porque para mí las medias son un accesorio, así como uso aritos o como melucro, las medias de colores, tengo en todos los colores. Amarillo, violeta, azul, amo las medias de colores. Sé que es un poco atrevido, que por ahí no estamos tan acostumbrados a usar los colores, pero estas eran de mi mamá. Ah, mirá. Tienen, pero no les quiero decir la cantidad de años que tienen estas medias con los rojos. Hay que atreverse, hay que atreverse. Bueno, la verdad que las amo porque son calentitas, para mí visten y le da color a la indumentaria que uno tiene puesto, pero no lo recomiendo como un tip porque sé que por ahí no se animan a usar colores en las medias. Bueno, por ahí le van eligiendo con plateado, con otros. A mí me encantó. Sí, es cuestión de animarse. Sí, es cuestión de animarse y que le da color a lo que uno tiene puesto, sobre todo cuando usa colores oscuros. Exacto. Gracias, chicas. Gracias a vos. Porque la verdad que me hacen muy bien en este espacio y ayudan mucho a que Casa Guillermina se siga difundiendo y nos sigan consultando. No se encarga. Y muchas gracias a los chicos del control porque Beto Yoh y Fer Núñez están todo el tiempo asistiendome y ayudándome y el Pigu también a que yo me escuche bien, a que me vea bien y además estos micros me los mandan para que los puedan disfrutar la gente que no nos dio. Ahí está. Es lo más, es lo más nuestro equipo. Sí, es lo más. Gracias. Guise, que tengas buena jornada. Muchas gracias. Vamos al cierre de Casa Guillermina. Ya podés encontrar todo lo que te gusta en nuestro sitio web www.casaguillermina.com.ar Gracias. Gracias. Gracias.